Música que se baila, que se goza, y siempre, siempre, con la nubación colonial. Para ti y para mí, para nosotros los dos, para ti y para mí, para nosotros los dos. Ya llegó, ya llegó el momento, para ti la felicidad, ya llegó, ya llegó el momento, para ti la felicidad. Música Ya no sufras corazón, el engaño se acabó, ya no sufras corazón, el engaño se acabó. Ya verás, ya verás mi tita, que el amor es de los dos. Música Música Dos caminos se nos presentan, al romperse la ilusión, dos caminos se nos presentan, al romperse la ilusión. Nuestra luna se volvió anoche, eludando mi corazón, nuestra luna se volvió anoche, eludando mi corazón. Música Hay amores que solo dejan un recuerdo para olvidar, hay amores que solo dejan un recuerdo para olvidar. Música Pero el tiempo es justiciero y nos trata por igual, pero el tiempo es justiciero y nos trata por igual. Música Música Quisiera ser pajarito, quisiera ser picaflor, quisiera ser picaflor, quisiera ser picaflor. Volará de rama en rama, picará de flor en flor, picará de flor en flor Volará de rama en rama, picará de flor en flor, picará de flor en flor Triste se pone en la tarde, parece que va a llover, parece que va a llover Triste se pone en la tarde, parece que va a llover, parece que va a llover Más triste me pongo yo cuando no te puedo ver, cuando no te puedo ver Más triste me pongo yo cuando no te puedo ver, cuando no te puedo ver Como si el tiempo tuviera la culpa, como si el tiempo tuviera la culpa Te conocí, me enamoré de la San Martina, te conocí, me enamoré de la San Martina Por las mañanas en el campo hay flores, por las mañanas en el campo hay flores Mi corazón por verte aquí, florece de amores, mi corazón por verte aquí, florece de amores Baila, baila, dale gusto a tu corazón Dale duro, dale fuerte, puta y talón Baila, baila, dale gusto a tu corazón Baila, baila, dale gusto a tu corazón Dale duro, dale fuerte, puta y talón Dale duro, dale fuerte, puta y talón ¡Eso! ¡Vengan las manos, las manos de arriba, mi gente bonita de todo el Perú! ¡Vengan las manos, las manos de arriba, mi gente bonita de todo el Perú! ¡Vengan las manos, las manos de arriba, mi gente bonita de todo el Perú! Y esta es nuestra música cajamarquina Con tradición, orgullo y picardía Gilberto Pérez Vázquez Jodías Torres Somos Sentimiento Chucurano Dame tu huequito, mi dulce amorcito Dame tu huequito, mi dulce amorcito Pa' meter a este a tu oidito 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 Chinita bonita Ya no te hagas de rogar Dame tu huequito, corazón Pa' meter a este a tu oidito A ponerme la riquito Vamos sentimiento, chucurano Vamos llegando A todo el Perú No te haré daño, mi dulce amorcito No te haré daño, mi dulce amorcito Cuando te lo meta, mi dulce amorcito Cuando te lo meta, lo haré despacito No te haré daño, mi dulce amorcito No te haré daño, mi dulce amorcito Cuando te lo meta, lo haré despacito Cuando te lo meta, ese aretito Son las doces De Gilberto Pérez Vázquez Hugo Díaz Torres Somos tu nueva familia musical Perú Sentimiento Chucurano No te desesperes, mi dulce amorcito No te desesperes, mi dulce amorcito Ponte quietecita y siente el gustito Ponte quietecita y siente el gustito Música Ya puedes moverte, mi dulce amorcito Ya puedes moverte, mi dulce amorcito Ya está metidito ese aretito Ya está metidito ese aretito Música Volverás Volverás, volverás, volverás Te prometo que tú volverás Pa' meter, pa' meter, pa' meter Pa' meter del aretito otra vez Volverás, volverás, volverás Volverás a mi cuarto otra vez Pa' meter, pa' meter, pa' meter Pa' meter del aretito otra vez Y saludamos A recreo campestre Don Pille En Chiclayo Y en Lima Centro de espectáculo Santo Tomás de Quinterbo Hoy hago el prueba Díaz ¡Salud, salud! Música Volverás, volverás, volverás Te prometo que tú volverás Pa' meter, pa' meter, pa' meter Pa' meter del aretito otra vez Volverás, volverás, volverás Volverás a mi cuarto otra vez Pa' meter, pa' meter, pa' meter Pa' meter del aretito otra vez Música Mételo todo, todo lo deje dar Dejando un poquito, pa' la madrugada Mételo todo, todo lo deje dar Dejando un poquito, pa' la madrugada Música Mételo todo, no lo deje dar Dejando un poquito, pa' la madrugada Mételo todo, no lo deje dar Dejando un poquito, pa' la madrugada Mételo todo, no lo deje dar Juancito Gutiérrez Y Gonzalo Cieza Son las voces Que llegan a tu corazón Son del cumple Hoy decidí alejarme de tu lado Estoy seguro que jamás podré olvidarte Dime, dime si algún día yo podría olvidarte Dime tú si algún día yo podría ser feliz Dime, dime si algún día yo podría olvidarte Dime tú si algún día yo podría ser feliz Ya no, ya no, ya no intentes disculparte Ya no hay perdón por el daño que me has hecho Si algún día yo te dije que te amaba Te arrepiento Si algún día yo te dije que te amaba Hoy no recuerdo Si algún día yo te dije que te amaba Te arrepiento Si algún día yo te dije que te amaba Hoy no recuerdo Oye… Nojor no noно no 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 Y yo bebé No lo recuerdo No me recuerdo No me recuerdo No lo recuerdo Hoy decidí alejarme de tu lado Estoy seguro que jamás podré olvidarte Dime, dime si algún día yo podría olvidarte Dime tú si algún día yo podría ser feliz Dime, dime si algún día yo podría olvidarte Dime tú si algún día yo podría ser feliz Voy a pedirte que no vuelvas a buscarme Porque yo quiero ser feliz lejos de ti Hoy perdimos, no es mi culpa, es culpa tuya, amor mío Fue lo siento, ya lo nuestro, nuestra historia terminó Hoy perdimos, no es mi culpa, es culpa tuya, amor mío Fue lo siento, ya lo nuestro, nuestra historia terminó Cuanta tristeza, porque nuestra historia llegó a su fin Si un día te quería, de eso no me arrepiento Si te dije que te amaba, ahora ya no recuerdo Si un día te quería, de eso no me arrepiento Si te dije que te amaba, ahora ya no recuerdo Así te quiero ver bailando Marielena Chacón Son del cumbe, son del cumbe El son de tu corazón Así, así Si un día te quería, de eso no recuerdo Ya estamos de vuelta para bailar y gozar Con tu agrupación colonial Qué bonita mi cholita es mi chotanita Qué bonita mi cholita es mi chotanita Ojitos claritos, labios rosaditos Ojitos claritos, labios rosaditos Cuando escucha a mi guainito, se pone a bailar Qué rico se mueve, ahí me quiere alocar Qué rico se mueve, ahí me quiere alocar Así, así Qué rico se mueve la china maldiciada Para eso sí Así fuera para cocinar y estudiar Cuando llega la fiestita Bien arregladita Y cuando llega la fiestita Gracias por ver el video Gracias por ver el video Obrigación Gracias. 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 Ayer estabas llamando, llamando a mi celular, ayer estabas llamando, llamando a mi celular, yo estaba ocupado, no te pude contestar, yo estaba con mi amada, con la que prefiero más. Ya no escribes mensajes, tampoco puedes llamar, ya no escribes mensajes, tampoco puedes llamar, ya no eres la misma de antes, que solo eras llamando y diciendo cómo estás. Ya no eres la misma de antes, que solo eras llamando y diciendo cómo estás. Cuando iba a una fiesta no dejabas de llamar, cuando iba a una fiesta no dejabas de llamar, solo para suplicarme que no te deje de amar, que no te saque la vuelta con otra de ese lugar. Tu vida está destruida, desde que fui de tu lado, ya no tienes ni recargas, a que vivas chapeando. El celular que yo tengo, muchos problemas me trae, mensajes también llamadas, de las que tengo en la calle. Tu vida está destruida, desde que fui de tu lado, ya no tienes ni recargas, a que vivas chapeando. El celular que yo tengo, muchos problemas me trae, mensajes también llamadas, de las que tengo en la calle. Y los buenos amigos de siempre, con los engreídos de Selendi, así bailando, Roberto Guevara, Micanor Mejía, Héctor Bueno Goicochea, Purito Bamba Marca, Así brindando, Saúl Peño, suavecito y con ganas, así se baila. Como a ti te gusta. 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 Y aquí estás. Para todo 건데 SGT... Apó. Este ponchito que tú me hiciste a las alturas del Ilucan se me acabó, se me acabó Este ponchito que tú me hiciste a las alturas del Ilucan se me acabó, se me acabó Así lo vuelvas a hacer de nuevo, amor contigo ya no, ya no, ya no, ya no Así lo vuelvas a hacer de nuevo, amor contigo ya no, ya no, ya no, ya no Si conseguiste otro cariño sigue adelante con ese amor, con ese amor Si conseguiste otro cariño sigue adelante con ese amor, con ese amor Nunca le digas que fue el primero, a quien le diste tu corazón, tu corazón Nunca le digas que fue el primero, a quien le diste tu corazón, tu corazón Alegría, 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 paisita Así se baila, así se goza, esa vueltacita Eres tu cúterbo lindo, eres tu cúterbo lindo Tierra que me vio nacer, tierra que me vio nacer Por eso hoy te cantamos, por eso hoy te cantamos Con todito el corazón Cuando me vaya a cúterbo Una chola es de llevar, una china es de llevar Que me acompañe dos noches Que me acompañe dos noches Y allá la voy a dejar Y allá la voy a dejar Que me acompañe dos noches Que me acompañe dos noches Y allá la voy a dejar Y allá la voy a dejar ¡Revalorando nuestro futuro, pajamarquinos! Música que se baila Que se goza ¡Echa, echa! Por esa calle en comercio juran matarme Por esa calle en comercio juran matarme No me mates linda rosa Tú eres la flor de mi esperanza No me mates linda rosa Tú eres la flor de mi esperanza Por esa calle del combo tuve mi amada No me olvides No me olvides, prenda mía Tú eres la flor de mi esperanza No me olvides, prenda mía Tú eres la flor de mi esperanza Juran matarme por donde voy Y hasta el momento con vida estoy Tú eres mi vida, yo soy tu amor Tu fiel amante siempre yo soy Juran matarme por donde voy Y hasta el momento con vida estoy Y hasta el momento con vida estoy Tú eres mi vida, yo soy tu amor Tu fiel amante siempre yo soy Fuertecita, 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 fuertecita Abajito, abajito, suavecito, suavecito ¡Así! Los triunfadores Orlando y Porfirio Imparables Alegres Siempre alegres Siempre alegres Siempre alegres Alegres de Tampamorca Como yo quisiera volver Es a tus labios besar Tu carita acariciar Y la pena me estás matando Ay, 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 qué dolor Ay, 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 qué dolor Un dolor en mi corazón Ya me mata la depresión Mis amigos no me comprenden Que me estoy muriendo de amor Ay, 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 por su amor Ay, 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 por su amor Pensando en ti Pensando en ti Somos fiesta caja maletina Y solo para ti Alegres Alegres Siempre alegres Siempre alegres Siempre alegres Ay, 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 qué dolor Ay, 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 qué dolor Ay, 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 qué dolor Un dolor en mi corazón Ya me mata la depresión Mis amigos Mis amigos no me comprenden Que me estoy muriendo de amor Ay, 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 por su amor Ay, 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 por su amor Y me dice que ya no está Que se ha ido a más allá Donde no lo puede encontrar Aunque llame a su celular Y me dice que ya no está Que se ha ido a más allá Donde no lo puede encontrar Aunque llame a su celular Y me dice que ya no está Que se ha ido a más allá Donde no lo puede encontrar Aunque llame a su celular Y me dice que ya no está Que se ha ido a más allá Donde no lo puede encontrar Aunque llame a su celular Los corazones del Perú Suspiran de emoción Al escuchar cada canción De sus alegres de Tampamorca Música 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 Para todo el Perú Y más allá de nuestras fronteras Con alegría y orgullo Unelcer y Manuel Ellos son los cariñosos de Chocas Desde Cajamarca Para ti Cuidado, cuidado, soy contramandista Cuidado, cuidado, soy contramandista Muchos corazones ando conquistando Y si tienen dueño Es de contrabando Y si tienen dueño Es de contrabando Cuidado, cuidado Yo soy un bandido Cuidado, cuidado Yo soy un bandido Amor que me gusta Lo llevo conmigo Y si tienen dueño Para leñajero Y si tienen dueño Para cocinero No se pierde nada No se pierde nada Con el contramandista Bailando aquí Bailando allá Con los cariñosos Con los cariñosos de Chocas Cuidado, cuidado Yo soy un bandido Cuidado, cuidado Yo soy un bandido Amor que me gusta Lo llevo conmigo Y si tienen dueño Para leñajero Y si tienen dueño Para cocinero Yo no soy bandido Yo no soy ladrón Soy el angelito De tu corazón Yo no soy bandido Yo no soy ladrón Soy el angelito De tu corazón Yo no soy bandido Yo no soy ladrón Soy el angelito De tu corazón Yo no soy bandido Yo no soy ladrón Soy el angelito De tu corazón Ya lo sabes Paísita Escucha, escucha Son tus cariñosos De Chocas Cada día hay más corazones Así, así, así Y que bien se baila Esa vueltecita Pero con gusto, muchachos Querido, reclamado Y los escenarios Y los escenarios De Cajamarca y el Perú Aquí está El retorno triunfal El chulano de oro El chulano de oro Gilberto Pérez Vázquez En el juzgado En el juzgado En el juzgado de mi provincia Que me devuelva Que me devuelva Que me devuelva esa ladrón A mi corazón Sus éxito Sus éxitos, sus canciones Quedan marcadas Para los corazones Para los corazones En nuestra Cajamarca y el Perú Aquí está Gilberto Pérez Vázquez Y Hugo Elías Torres Con amor y cariño Sentimiento Chucurano Ambos hicimos un juramento Un juramento Para querernos Hasta morir Ambos hicimos un juramento Un juramento Para querernos Hasta morir Y sin embargo Has quebrantado Con tus mentiras Has traicionado Mi corazón Y sin embargo Has quebrantado Con tus mentiras Has traicionado Mi corazón Con tus mentiras Tus engaños Tus traiciones Mataste mis soluciones Mi amor Ahora sufre y llora Sentimiento Sentimiento Chucurano Para todo el Perú Si por tu amor Estoy llorando No será pues Porque me falta No puede ser Si por tu amor Estoy llorando No será pues Porque me falta No puede ser Negra y grata La brona de amores Tú me juraste Nunca olvidarte Hasta morir Negra y grata La brona de amores Tú me juraste Nunca olvidarte Hasta morir Así es la vida Cholita Así es la vida Negrita Por dos reales Miserables El hombre Pierde la vida Así es la vida Cholita Así es la vida Negrita Por dos reales Miserables El hombre Pierde la vida Alegra tu corazón Olvida las penas Y nos vamos Por las rutas Del Perú Oye Jaimito Y abrindo Al barato Salud Salud Así es la vida Cholita Así es la vida Negrita Por dos reales Miserables El hombre Pierde la vida Así es la vida Cholita Así es la vida Negrita Por dos reales Miserables El hombre Pierde la vida Y para allá Carlos Producciones Solo éxitos De calidad Sentimiento Chumurano Eso Oye el sello Ventana Y ecosistemas Perú Goza la vida Hombre Y nos vamos A Paco Pampa Que nos corto Llevan Música 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 ¡Y nos vamos! ¡Hasta la mamar! Con humildad y sencillez, seguimos conquistando tu corazón Desde Jaén, Cajamarca, somos la opcionar Música Cuando sientas la pobreza, te llevaré a Bamba Marca Saldremos de la pobreza, vendiendo la pichicata Saldremos de la pobreza, vendiendo la pichicata A todo Bamba Marquino, la plata no le interesa Por eso vivo tomando, hasta perder la cabeza Por eso vivo tomando, hasta perder la cabeza Música Déjeme vivir tranquilo mi vida Si es que tomo, tomo con mi plata Música Ya me voy peñas adentro, marañón desconocido Y si alguien te pregunta, dirás no me has conocido Y si alguien te pregunta, dirás no me has conocido Música El día que yo me muera, con mi cruz de marihuana Y de mortaja me ponga, mi banderita teruana Y de mortaja me ponga, mi banderita teruana Música Goce de todo en la vida, oro, mujeres y plata Soy Cholo Bamba Marquino, tierra de la pichicata Goce de todo en la vida, oro, mujeres y plata Soy Cholo Bamba Marquino, tierra de la pichicata Orgulloso me siento, de ser Cholo Bamba Marquino A mucha honra señores Música Goce de todo en la vida, oro, mujeres y plata Soy Cholo Bamba Marquino, tierra de la pichicata Goce de todo en la vida, oro, mujeres y plata Soy Cholo Bamba Marquino, tierra de la pichicata Música Música ¡Qué bonito! Música Como se baila y se goza Con la calidad De los chonardes caer Música 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 Zapateadito, 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 zapateadito Música Música Una vueltecita y otra vueltecita Una vueltecita y otra vueltecita Música 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 El día que yo me case un gallito quisiera ser El día que yo me case un gallito quisiera ser Y tener muchas pollitas y a ninguna mantener Y tener muchas pollitas y a ninguna mantener Esta vida que yo llevo todos la quisieran tener Esta vida que yo llevo todos la quisieran tener Desplumando mis pollitas cantando hasta el amanecer Desplumando mis pollitas cantando hasta el amanecer Y te dije corazón no te enamores Por terco ahora estás sufriendo Por amor sufrir no vale la pena Si fuiste uno más en su vida Por amor sufrir no vale la pena Si fuiste uno más en su vida El tiempo ha pasado hoy no somos nada Corazón que estaremos pagando Yo te creí, creí que tú me amabas Se terminó de tu amor no queda nada En vida quiere, ama y se feliz De muertos y ya para qué Hermanos Guevara Tú no te imaginas mis noches sin ti Tú no te imaginas mis noches sin ti Mientras yo sufría tú feliz sin mí Mientras yo sufría tú feliz sin mí Mañana pasado ya me de morir Mañana pasado ya me de morir De mí te acordarás cuando te hagan sufrir De mí te acordarás cuando te hagan sufrir Música Esas mis cositas para quién será Esa tu boquita quién la besará Música Pasado el medio año luto votarás Pasado el medio año luto votarás Y al llegar al año luto buscarás Y al llegar al año luto buscarás Esas mis cositas quién las tocará Esas mis cositas quién las tocará Mi lampa y mi machete otros no usarán Mi lampa y mi machete otros no usarán Música Por ti ya mucho he sufrido Por ti ya mucho lloré Con el pasar de los años De ti yo me olvidaré Ay por ti ya mucho he sufrido Por ti ya mucho lloré Con el pasar de los años Juro que te olvidaré Música Por ti ya mucho he sufrido Por ti ya mucho lloré Con el pasar de los años Con el pasar de los años De ti yo me olvidaré Ay por ti ya mucho he sufrido Por ti ya mucho lloré Con el pasar de los años Juro que te olvidaré Música Somos hermanos Guevara De Cutebo para el Perú Somos hermanos Guevara Ay que bien lo bailas tú Música 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 Gracias.